Así cierra el presidente Andrés Manuel López Obrador la mañanera y le agradezco a Ricardo Ravelo la confianza. Gracias por acompañarnos. Ricardo, ¿cómo estás? Te pregunto, ¿cómo estás en medio de tanto ruido y de tanta situación en estos días complicados? Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad de estar en este espacio. Gracias. Pues estoy en términos generales bien. He estado activo con toda esta situación que se presentó desde el lunes 27, siguiendo las informaciones y esperando la notificación de la demanda que anunció el gobernador Alfaro. Hasta hoy no hemos recibido ninguna notificación. La estamos esperando para atenderla y darle el cauce legalmente que proceda. Disculpa que le haya dado un contexto tan largo a la entrevista, pero creo que es importante ver las declaraciones de un Enrique Alfaro y también ver las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera. ¿Qué piensas de lo que dijo el presidente sobre tu caso en la mañanera, Ricardo? Bueno, pues él expresó que habrá apoyo, entiendo que será a través del mecanismo de seguridad que sea del protocolo que tiene la Secretaría de Gobernación para atender casos de cierta emergencia como este, donde hay una amenaza directa de un gobernador hacia mi persona. Como lo expresé en redes, yo agradezco esa muestra de apoyo. Todavía no he decidido si voy o no a incorporarme al mecanismo de seguridad porque también hay que decir que es un mecanismo bastante cuestionado. Sobre todo, conozco muchos casos de periodistas que les han asignado escoltas y luego los escoltas pues son informantes también de redes del crimen organizado. Claro, entonces pues dada la situación que enfrenta el país en materia de seguridad, de infiltración, pues a veces se genera muchas dudas estos mecanismos de protección, pero estoy abierto a dialogarlo con las autoridades correspondientes y ver cuál va a ser el, digamos, el procedimiento a seguir. Este, este, nunca los he solicitado. Yo tengo muchos años trabajando estos temas y a pesar de que he sido amenazado en varias ocasiones, nunca he solicitado protección, jamás he dispuesto de ninguna escolta, no me muevo, yo me muevo bastante solitario en mi vida privada y trato de mantener yo mismo mis mecanismos de seguridad. Yo creo que ante una situación y de agravarse esto, considero que lo mejor será salir del país. Ya lo pensé y he estado considerándolo también como una opción, quizá la más segura, es moverme a algún país donde yo pueda estar tranquilo, pueda estar seguro y pueda ejercer el periodismo. De manera libre, como lo he venido realizando desde hace más de dos décadas. De tal suerte que, bueno, vamos a ver todavía qué ofrecen las autoridades y qué estaré dispuesto a aceptar o no. Insisto, yo creo que, dada las circunstancias de inseguridad, pues muchas veces lo mejor es estar fuera del país donde, pues desde hace muchos años ya no se puede hacer periodismo libre. Ricardo, ¿es esta la situación más vulnerable en la que te has encontrado? Tienes años, tu servidor te sigue desde hace años con lo que escribes, lo que escribías, lo que has escrito. ¿Es esta amenaza velada, bueno, ni tan velada, pues, de Enrique Alfaro de ir contra ti por daño moral y luego con lo que cierra al reportero que lo cuestiona de bajo tu propio riesgo, el tono, las palabras que eligió Enrique Alfaro son amenazantes, son de confrontación. ¿Es esta la más importante amenaza que has recibido o es la situación en la que te has sentido más vulnerable en tu carrera? No, mira, es la primera vez que recibo una amenaza de un gobernador. Fuera de este acaso, hace 11 años fui amenazado por los Zetas cuando estaba Tomás Yarrington en el gobierno de Tamaulipas, hace un poco más de 10 años. Luego fui amenazado por policías vinculados al crimen que operaban en la comarca lagunera, donde yo hice muchos trabajos de esta índole criminal política. También fui amenazado. He vivido situaciones muy difíciles, sobre todo porque nunca he tenido protección y siempre he considerado, hasta que las circunstancias obviamente determinan otra cosa, pero siempre he considerado que la mejor protección para un periodista es no tenerla. Y así me moví durante toda mi etapa de reportero en la revista Proceso, que es el único medio para el que yo he trabajado aquí en la Ciudad de México desde mediados de los años 90, que me incorporé a la fuente de justicia con este tema del narcotráfico. Y jamás molesté a mis jefes inmediatos para pedirles seguridad ni protección. Consideré que eran parte del oficio, pero conforme han pasado los años, pues he visto cómo la inseguridad ha evolucionado sorprendentemente. Y que hoy puedo afirmar, porque la misma experiencia que tengo me lo autoriza, que ya no existen en muchos casos fronteras entre lo que es el poder político y el poder criminal. Parecen estar tan fusionados que se parecen, son una misma cosa. He recibido muchas amenazas. Podría contar muchísimas cosas. En una ocasión, por ejemplo, estuve fuera del país, andaba yo en Sudamérica, recién intervenido del corazón, porque todo este estrés que he vivido a lo largo del tiempo me llevó al quirófano. Estuve a punto de un infarto y tuvieron que intervenirme y practicarme un cateterismo. Ante la inseguridad que yo sentía, me fui a Sudamérica y allá fui amenazado. Y por poco me desmayo de la impresión que tuve, porque estaba muy sensible internamente después de la intervención. Por poco me desmayo en la calle cuando me llamaron por teléfono para amenazarme y que decían que ya sabían dónde estaba, dónde me encontraba y que sabían dónde vivía y dónde estaban mis familiares. Entonces, aquello me sometió a una crisis de estrés de varios días que tuve que terminar en un hospital de acupuntura con unos conocidos allá en Sudamérica que me atendieron varias horas hasta estabilizarme de la impresión que yo tenía. Entonces, bueno, son muchas experiencias de este tipo que he enfrentado y bueno, pero esta es la primera vez, sin duda, que viene de... que la amenaza viene de un político, de un gobernador. ¿Se puede solucionar una situación, si me permites la expresión, se puede corregir esta situación con una disculpa pública del gobernador o ya no hay vuelta atrás, Ricardo Ravello? Pues es que yo no tengo que ofrecerle disculpas a nadie. Es decir, yo hice mi trabajo. Me refiero del gobernador a ti por haber perdido los estribos. Bueno, pues si él lo recapacita y lo reconsidera, pues él sabrá qué decisiones tome. Ayer incluso en un espacio, en el espacio de los periodistas, sin embargo, el director Alejandro Páez le hizo, le corrió la invitación para que estuviera presente y, bueno, ejerciera su derecho de réplica. Se le hizo la invitación en dos ocasiones y, bueno, la respuesta que recibió Alejandro fue que no tenían ningún interés en acudir al medio a explicar nada, que ellos ya habían tomado una decisión. Y entiendo que esta decisión es interponer la demanda. Ahora, si él recapacita y ofrece disculpas, pues bueno, serán atendidas. Pero creo que, dada la postura que mostró el lunes, con una prepotencia, pues, exagerada, bueno, toda prepotencia lo es, pues dudo mucho que él vaya a tener un cambio de opinión. Si así ocurre, bueno, pues creo que las cosas podrán tomar otra vía. Pero si él insiste en presentar la demanda, pues lo único que puedo decir es que la atenderé y presentaré los elementos periodísticos que yo dispongo. Es todo. No creo que sea un tema, digamos, que en ese sentido no me intimida el hecho de ir a un tribunal y declarar y presentar lo que dispongo, porque yo nunca he escrito nada que no esté sustentado. Verdad o mentira, porque, bueno, en el periodismo siempre hay hay estos, este, estos, estas variantes, ¿no? Pueden ser hechos verosímiles y todo, pero bueno, lo único que puedo decir es que tengo el respaldo de mis fuentes y con eso me basta para ir a cualquier instancia legal. Ricardo, precisamente eso me planteaba pensando en, en la entrevista, pensando en conversar contigo. Ricardo Ravello no le, no le temería a una demanda por daño moral del gobernador de Jalisco. ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que le dolió a Enrique Alfaro? ¿Y qué es lo preocupante de tu investigación sobre el gobernador de Jalisco? ¿Puedes compartir con la audiencia? Sí, mira, hay una, la reacción, la reacción de Alfaro es característica de los personajes del poder que se sienten exhibidos o reaccionan de una manera virulenta cuando las publicaciones tocan fibras muy sensibles. Esto mismo que vimos el lunes en su conferencia en Jalisco, lo viví cuando publiqué un reportaje sobre cómo el gobierno de Yarrington se había convertido en una empresa criminal. Es algo muy parecido y su reacción fue así también. Violenta mandó una carta a la revista Proceso desmintiendo el reportaje o intentando desmentirlo. Una carta enorme que en realidad yo recuerdo que eran como más o menos como 15 cuartillas que exigía con base en la ley de imprenta que se publicara en el mismo espacio donde se publicó el reportaje. Era algo pues que no cabía pues había poco espacio para incorporar la carta y él no estaba de acuerdo en que se hiciera una reducción, se editara. Quería que se publicara íntegra tal cual. Finalmente, bueno, pues se negoció la publicación de la carta, pero obviamente no con esa extensión. Pero su reacción anterior fue muy violenta, muy parecida a la de Alfaro. Y lo que publicamos en aquel momento con Tomás Yarrington fue cómo el procurador que tenía en ese tiempo, el señor Cayuela, era el recolector de dinero de todas las redes de narcotráfico en Tamaulipas. que servían para financiar un proyecto político rumbo a la presidencia de la República. Y un testigo que yo entrevisté en la cárcel, que era el chofer del procurador, él fue el que declaró detalles de cómo iban a toda la frontera chica, Miguel Alemán, Camargo, y dice, y subíamos maletas de dinero que pagaba el crimen porque les permitieran operar libremente, pero era parte de un acuerdo porque necesitaban recolectar dinero para este proyecto político de Tomás Yarrington. Puedo decir además que este testigo, yo regresé a México después de entrevistarlo en prisión y cuando se publicó el reportaje, a los tres días fue asesinado adentro de la cárcel. Es decir, se desató un grave problema interno como una especie de motín y este personaje fue apuñalado dentro de la prisión y fue asesinado y dijeron que había sido como producto de una riña cuando en realidad era el principal testigo que declaraba todos estos vínculos de Yarrington con el crimen. Lo mismo está pasando ahora. Creo que dentro del reportaje publicado, bueno, fueron dos, pero el segundo sobre todo, es el que trae mayores elementos con nombres, la relación directa de ciertos personajes del cártel de Jalisco vinculados con familiares de funcionarios, los negocios con la justicia para torcer fallos judiciales a favor o en contra de amigos o enemigos. Yo creo que toda esta red exhibe bastante de cómo está operando el gobierno de Alfaro por dentro y creo que ahí puede estar la causa de su reacción violenta y obviamente esto explica también el anuncio y la demanda que dice que va a interponer en mi contra. Yo creo que pisamos un callo o más de uno o fibras muy sensibles porque la reacción tienen distintas lecturas en ese sentido y creo que bueno, pues se exhiben estos vínculos y bueno, el gobernador pues no podía quedarse callado, tenía que responder de alguna manera y lo hizo a su más puro estilo. Por el título de tu libro pregunto ¿es Enrique Alfaro un narco gobernador? Mira, mientras no haya una investigación abierta que exhiba con mucha más precisión y claridad la vinculación que pueda tener él me parece que todavía no podríamos decir que sea un arco gobernador. Existen todos los indicios todos los indicios que apuntan hacia ello pero mientras no exista una investigación y un juicio en su contra ya en México en Estados Unidos que por ejemplo lleve el caso a a niveles como los que llegó el de Daniel Cabeza de Vaca que por cierto sigue teniendo un expediente abierto en Estados Unidos pues no podemos hablar de un de un arco gobernador. Por ahora hasta donde se ha podido inferir con base en los elementos periodísticos que que se han dispuesto y lo que se ha hecho público es que es un gobierno que está infiltrado bastante infiltrado en todos los niveles a nivel de las policías a nivel de las del poder judicial a nivel de funcionarios cercanos hay muchísimos indicios que apuntan a que es un gobierno infiltrado y es un gobierno capturado hasta cierto punto en muchas de sus áreas por el crimen organizado que estarían podrían estar explicando el nivel de violencia y de inseguridad que está viviendo Jalisco y de corrupción. Por ejemplo el caso de los negocios con jueces y magistrados es algo verdaderamente preocupante porque según los informes que yo consulté el cuñado del gobernador es el que opera todos estos negocios a grado tal que tiene representantes o personas que trabajan para él en cada juzgado donde lo están informando permanentemente de qué asuntos están llegando para después proceder a realizar negociaciones que vayan en un sentido o en otro dependiendo las cantidades de dinero que negocien. Entonces bueno esto da cuenta de un gobierno un gobierno que está pues se está convirtiendo en algo parecido a lo que en su momento encabezó Yarrington en Tamaulipas donde operaba de la misma manera toda la justicia era un negocio además de la protección al crimen organizado ahora mientras no tengamos una investigación formal de alguna autoridad en este caso la fiscalía que pues empiece a investigar toda esta red de vínculos pues bueno creo que no podríamos decir de manera tan categórica que Alfaro sea un arco gobernador insisto hay todos los indicios que apuntan a ello pero mientras no haya un expediente sólido abierto pues es difícil realmente hacer esas afirmaciones dices Ricardo Ravelo que hay un gobierno infiltrado por el crimen organizado es Enrique Alfaro el titiritero la mano que mece la cuna está relacionado directamente Enrique Alfaro con el crimen organizado Mira los informes que yo revisé para estos para estos artículos que publicados dan cuenta de que todo empieza y todo termina en la oficina del gobernador es decir este las decisiones se toman ahí y obviamente las toma él pero a través de terceras personas y y ahí bueno aparecen nombres nombres de presuntos representantes que están haciendo toda esta tarea y obviamente bueno todo apunta a que el asunto llega a los más altos niveles ahora por donde se puede reventar esta cuerda pues siempre por lo más delgado pero yo platicando en una ocasión con el difunto José Luis Santiago Vasconcelos que en paz descanse él empezó la investigación de Tomás Yarrington y me decía cuando se va a investigar a un gobernador se empieza de abajo hacia arriba se empieza por los niveles más bajos y la misma información nos va llevando hasta la cabeza obviamente se deduce que si todo lo de abajo está podrido y está mal pues el problema central empieza desde arriba yo no descarto que pueda haber estos vínculos amplios abiertos pero insisto mientras no se investiguen pues se van a quedar en denuncias periodísticas se queda a un nivel muy elemental muy bajo y no escalan hacia una investigación de alto alcance entonces si se queda en denuncia periodística vamos a seguir teniendo reacciones como las que vimos el lunes lanzar una amenaza al periodista armar un escándalo y al rato se acabó el tema y el asunto continúa y así porque aquí lo que lo que está faltando es una voluntad política superior que realmente pues quiera quiera entrarle a la investigación de un tema verdaderamente grave porque yo recuerdo que el presidente ha insistido mucho en que su gobierno no declara la guerra al crimen porque están atacando las causas pero yo preguntaría y la narcopolítica los vínculos de políticos con crimen organizado no son causa de la descomposición del país no son una causa grave de la violencia que vive el país me parece que sí es una causa y la central es la causa central del problema de este país pero precisamente esa causa es la que no se combate por eso he insistido en que en que en México no se realizan estas investigaciones vivimos una especie de se ha cuestionado mucho este tema de estado fallido o narcoestado precisamente porque estas redes pues alcanzan a muchos hombres del poder y lo que se ha constituido porque así lo sostengo en mi libro recientemente publicado los narcopolíticos es que en la mayor parte del país no hay gobiernos hay co-gobiernos entre crimen y poder político Ricardo dices que hace falta voluntad política superior para investigar estos casos de narcopolíticos como tu libro te refieres directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador que le falta voluntad política al presidente te refieres al presidente no pretendo amarrar navajas pero quiero que me digas con nombre y apellido yo creo que sí es decir si el presidente el presidente se comprometió a pacificar el país este fue uno de sus principales objetivos de campaña luego ha ido cambiando puntos de vista primero primero habló de que los militares no iban a estar en tareas de seguridad luego después de su visita a Estados Unidos donde se reunió con Donald Trump planteó que que el ejército iba a estar a cargo de tareas de seguridad estratégica y bueno al paso de tres años tenemos tenemos una militarización histórica que no la no la vimos ni con con el gobierno de Felipe Calderón él renunció a usar la fuerza del Estado para para enfrentar al crimen organizado y habló de que su gobierno iba a atender las causas que sería un tema a largo plazo pero que iban a las causas pero yo pocas veces creo que en una ocasión a lo mucho dos el presidente se ha referido al tema vinculación poder crimen es un tema que él no toca y si no lo toca es porque sabe o tiene claro que por lo menos para su gobierno va a ser muy difícil resolver ese tema ¿por qué lo digo? porque antes de que tomara posesión tuve la oportunidad de platicar con Alfonso Durazo cuando iba estaba ya estaba nombrado para ser el próximo secretario de seguridad pública y yo me reuní con él y me preguntó algunas cosas relacionadas con con el escenario del país la situación de inseguridad y yo le pregunté precisamente eso le digo el problema central de la descomposición del país de su violencia y de la corrupción se llama el contubernio del poder político y el crimen organizado si no se establece una política para desarticular las redes criminales involucradas en la política no hay posibilidades de que este país se pacifique se requiere se requiere que el gobierno que ustedes van a encabezar configuren una una estructura de jueces y fiscales como se hizo en Italia específicamente para investigar a políticos gobernadores exgobernadores altos mandos de la policía que están vinculados o que han estado vinculados para ir desarticulando toda la red empresarial y política que le da cobijo a las actividades criminales si esto no se hace no se va a poder pacificar el país y su respuesta fue no creo que lleguemos a tanto dice un objetivo importante va a ser pacificar el país que el país entre en una en una etapa de serenidad y se baje la violencia es decir tenían ya claro que difícilmente iban a trabajar a nivel de desarticular redes mafiosas de gobernadores alcaldes diputados es decir es un problema complejísimo y creo que el presidente no se ha querido meter en ese enjambre porque sabe que a lo mejor no hay salida Ricardo eres crítico de la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador hablas de una supuesta militarización pero el presidente Andrés Manuel López Obrador si ha exhibido a lo mejor no como como uno quisiera pero si ha exhibido las redes de poder ha exhibido por ejemplo una y otra vez el caso de Genaro García Luna y de ahí se desprenden Pequeño García Cárdenas Palomino Reyes Arzate si no funciona de acuerdo a tu perspectiva y te lo pregunto porque tú eres especialista en estos temas Ricardo tú eres maestro en estos temas si no funciona la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador pues no tampoco se puede decir que funcionó la guerra contra el narcotráfico simulada de Calderón ni la simulación continuada con Peña Nieto ¿cómo entiendes esto que te planteo en un México que espera precisamente eso paz? Mira coincido en eso yo creo que desde hace muchos sexenios o varios sexenios vamos a citar los últimos Fox Calderón Peña Nieto y el actual régimen del presidente López Obrador yo creo que las estrategias anteriores basadas en la coerción el uso de la fuerza los operativos la militarización las acciones digamos de de comisos de droga captura de cabezas de cárteles ya resultó a la vuelta de más de 20 años que 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 no funcionaron ya quedaron claro que no funcionaron ahora se está intentando algo distinto digamos quizá muy en contra de la política que ha seguido Estados Unidos porque en Estados Unidos siempre se ha buscado la guerra es decir porque la guerra contra el narcotráfico también ha significado un gran negocio lo fue con Felipe Calderón la compra de armas este todo esto convenía a Estados Unidos que que México estuviera en guerra y tan y tan son proclives a la guerra que hubo por ahí presiones de de Donald Trump hacia el gobierno de México para que los cárteles fueran declarados grupos de terroristas esto con la para abrir la puerta a una intervención internacional lo cual no se permitió en México no no se hizo tal declaración pero lo que hemos venido observando de los últimos 20 años 22 años pues son estrategias fallidas estrategias que que han dejado de lado este tema central han caído algunos gobernadores todavía falta ver si si va a haber sentencias firme en su contra ahí está el caso de Duarte Javier Duarte de Veracruz está el caso de los los dos ex gobernadores de Tamaulipas está el caso de 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 el ex gobernador de Nayarit Roberto Sandoval por citar a solo algunos de los que han investigado pero pero siguen las redes llegan nuevos gobernadores y como si se tratara de una regla del sistema de pronto aparecen vinculados a ciertos grupos criminales yo lo que lo que planteo a veces en estas críticas es pues es por regla de sistema que hay que vincularse a un grupo es cobijar un negocio que se debe mantener a toda costa con porque cada nuevo gobernador no pasa ni dos tres años cuando ya están envueltos en escándalos por presuntos vínculos y y esto da la pauta considerar que bueno pues que la clase política en general sin importar partidos pues llega amarrada con estos intereses financiada desde el crimen y que luego cuando llegan al poder tienen que pagar con impunidad tienen que pagar con con dejarlos actuar libremente y de esta manera el crimen organizado se ha ido adueñando cada vez más del territorio hoy es muy difícil ya la convivencia en el país hay hay inseguridad no hay yo considero que no hay un solo rincón de México libre de tensión y de estas redes entonces creo que la estrategia ha sido fallida hasta ahora porque no ha apuntado al punto al tema central que realmente el corazón del crimen organizado está en la estructura de poder que no se trata de una lucha una lucha de buenos y malos en la calle se trata de que bueno estas confrontaciones y esta violencia que vive el territorio es producto de las complicidades tejidas arriba en la cúpula y ahí no se toca no se investiga creo que el problema es mucho más mucho más grave que que ir a capturar capos o realizar operativos o hacer o llevar o tener una presencia múltiple en Zacatecas con la Guardia Nacional o en otros estados si no hay actuación si no se trabaja en una estrategia integral donde haya también fuerza del estado aplicación de la ley el tema de la atención social un tema de educación que también se tiene que trabajar mucho pues es una estrategia que debe ser integral y pensada a los próximos 30 años yo no veo que ninguna estrategia vaya vaya a funcionar si nada más es seccional y aquí implican varias reformas implican que bueno las autoridades responsables de este tema de la seguridad pública pues no sean seccionales sea como pasa en Estados Unidos que los proyectos de seguridad pública y de investigación contra redes de crimen organizado tienen que estar fuera del periodo seccional es decir la autoridad tiene que hacer su parte de manera independiente de si llega o no llega un presidente es trabajar a muy largo plazo en más de un renglón para ir cambiando poco a poco una situación que hoy está fuera de control yo te pido por favor que me dejes abusar un poco de tu generosidad y plantearte un par de cosas más antes de que te vayas Ricardo yo si agradezco tu generosidad y tu confianza para sin censura pero es que te tengo que decir las cosas como son el tener una visión diferente de la estrategia de seguridad es una cosa pero tú has hecho declaraciones muy fuertes porque puedes o cómo es que sostienes que Andrés Manuel López Obrador no combate a los cárteles de la droga o sea no tener la estrategia que uno piensa es la correcta es una cosa pero decir que Andrés Manuel López Obrador no combate a los cárteles de la droga es otra y más aún he leído de ti en resumen no hay autoridad ante el crimen esa declaración es es fuerte a ver Ricardo Ravelo cómo que no hay autoridad ante el crimen me estás planteando una estrategia de seguridad que no funciona pero tú has escrito estas palabras y no exagero tú las escribiste son de tu autoría Ricardo Ravelo mira obviamente cuando vemos situaciones como la lo que está sufriendo Zacatecas o Michoacán con los municipios que están ardiendo en violencia o Tamaulipas pues el escenario es más que claro la gran pregunta dónde está la autoridad si esto sigue ocurriendo pues quiere decir que algo algo no se está haciendo bien yo creo que el presidente está haciendo su parte con lo que él ha decidido que puede ser eficaz contra el crimen organizado hasta hoy llevamos tres años aplicando la misma la misma medicina para un mal verdaderamente complejo y aun cuando la estadística oficial pueda decir que bajaron algunos delitos que que otros no tanto etcétera lo cierto es que si la violencia prevalece entonces algo no se está haciendo bien yo creo que un problema que se observa en muchos territorios es que no se aplica la ley y he dicho también que ahí donde no se aplica la ley ahí se construyen los asideros del crimen y están muy focalizados los territorios donde hay vacío legal o presunta complicidad ante autoridades y policías yo creo que el presidente el presidente en algún momento pues quizá tendrá que corregir o ampliar la estrategia o incorporar algunos otros elementos pero por ejemplo el tema de la atención social que me parece uno de los grandes aciertos los programas sociales que ya son constitucionales bueno es una es una forma de de irle dice él quitándole brazos al crimen organizado pero también es cuestionable porque de la misma manera en que en que los jóvenes o familias reciben la ayuda gubernamental pues también la reciben del crimen organizado en Michoacán por ejemplo es muy conocido en Tamaulipas que hay apoyo hay apoyo social por parte del crimen ¿por qué razón? pues porque necesitan tener lubricado el músculo social el músculo social lo necesita el crimen como protección y por supuesto que bueno se genera aquí una lucha de poder el gobierno atendiendo sus programas sociales pero el crimen organizado también los tiene en Sinaloa es muy conocido en las zonas serranas en las zonas rurales como el crimen ofrece apoyo ahí donde el Estado está ausente entonces si el Estado no está presente en cada rincón del territorio con acciones pues le deja al territorio libre el crimen para ocuparlo entonces creo yo que que en algún momento tendrán que corregirse algunas cosas de la estrategia porque bueno llevamos tres años y yo creo digamos sin sin ser incisivo en esto que bueno los datos no lo digo yo los hechos nos dicen que algo está faltando que algo no se está haciendo bien todavía eso lo tendrá que evaluar seguramente el gobierno próximamente para hacer para hacer los ajustes pertinentes y reconocer reconocer si se han equivocado o no lo están haciendo bien pues reconocer y replantear la estrategia yo creo que esto esto sería lo más inteligente pero Ricardo son tres años suficientes para decir que una estrategia funciona o no funciona cuando tú mismo estás admitiendo que venimos arrastrando por más de 20 años este este problema y cómo les duele a los panistas y a los priistas cuando hablamos del pasado pero lo que hoy estamos viviendo en México no es porque tronamos los dedos y apareció en el 2018 es tenemos que aceptarlo un arrastrar esta situación por mucho tiempo será que nos hace falta también paciencia para ver si funciona y duele mucho hablar de paciencia cuando están muriendo hermanos y hermanas en medio de de esta inseguridad de esta violencia pero nos faltará paciencia para ver que funcione o no esta estrategia o a tres años ya es decir no está funcionando no mira tres años es 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 nada o sea no 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 son suficientes para para poder resolver un problema que en efecto no viene de ahora es una herencia es una herencia negra del pasado que se fue que se fue complicando y se fue descomponiendo este y obviamente bueno si en treinta años de que ha tenido esto de evolución hasta el nivel de crisis que está ahorita no se hizo absolutamente nada 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 este positivo para para evitarlo bueno tres años pues realmente no significan nada un sexenio es nada yo estoy considerando y bueno en esto coinciden otros colegas periodistas de que si si se sientan las bases de una política antimafia integral de que tenga continuidad este país podrá podrá empezar a observar algunas mejorías en los próximos veinticinco años porque es un tema que no nada más es ir a detener criminales y desarticular bandas es curar al sistema político vacunarlo y esto obviamente quizá no se logre con esta generación es un tema que se tiene que trabajar desde las bases de la educación para ir construyendo una nueva mentalidad una nueva mentalidad que que permita realmente gobiernos más sanos yo no digo que gobiernos impolutos porque no existen todos los gobiernos tienen niveles de corrupción algunos escandalosos otros tolerables en el mundo pero si una voluntad superior se plantea realmente establecer bases amplias a largo plazo para darle la vuelta al problema se puede pero evidentemente tres años no son suficientes ni el sexenio de López Obrador será suficiente para ello quizá se sienten algunas bases y eso es positivo pero si esto no va a tener una continuidad pues bueno el siguiente presidente va a llegar con otras ideas y se vuelve a cambiar la estrategia nuevamente porque porque ha estado sujetas a esos vaivenes cada sexenio cada presidente trae su propio librito pero no se ha trabajado en algo integral donde pueda aplicarse a largo plazo insisto no solamente con operativos ni con trabajo de atención social eso está bien pero falta algo más integral y creo que es el cambio de mentalidad que se tiene que trabajar desde la educación y creo que yo considero que en la educación está la la parte medular de un cambio hay que frenar el tema de las drogas de la drogadicción que es muy grave también en el país y esto es educación es un cambio realmente es un cambio de vista una cuarta transformación ir al combate criminal pero al corazón que es la estructura de poder y obviamente la educación como la piedra angular que puede sentar las bases de un cambio de mentalidad y creo que bueno en este momento no vemos resultados no los deseados paciencia decía yo creo que la debemos tener la debemos tener porque además no hay de otra es decir pero también necesitamos ver acciones que nos puedan ir robusteciendo esa paciencia porque si no vemos resultados me parece que que también la paciencia pues se va se va debilitando pues cerremos con esto Ricardo tu libro los narcopolíticos porque no ayudamos desde nuestra trinchera quienes son los narcopolíticos Ricardo Ravelo porque cuando leía sobre tu libro pensaba en los señalamientos para Silvano Aureoles el exgobernador de Michoacán de haber tenido vínculos con el crimen organizado él mismo decía que el nuevo gobierno era un narcogobierno que había habido narcoelecciones pensaba en cabeza de vaca en Francisco cabeza de vaca señalado por vínculos presuntos vínculos con el crimen organizado quien carambas quienes son estos narcopolíticos Ricardo Ravelo porque la gente la gente ya está avispada ya está ya abrió los ojos y bueno si hay narcopolíticos quieren hombres y apellidos y que fuerte lo que lo que te digo pero baso mi señalamiento mi planteamiento a lo que hemos estado reportando ya por algún tiempo pues mira los narcopolíticos pues son todos aquellos personajes de la de la vida pública la vida política que terminan enganchados en en los intereses fácticos las fuerzas fácticas de este país ya no podemos hablar solamente de narcotráfico porque ya no no es la única actividad criminal quizá sea una de las más violentas pero ya se le equipara el huachicolea o entre otras entonces todo aquel personaje del poder que se liga a alguna actividad criminal alguna modalidad criminal como actor como protector o como receptor de beneficios pues incurre en en delitos y resulta pues muy grave si lo hace ejerciendo una función pública este como puede ser un alcalde un gobernador un legislador hay muchos casos de legisladores en Veracruz Michoacán que al mismo tiempo legislan y están en el negocio del huachicol hay muchísimos alcaldes en Veracruz en Guerrero que son citados en expedientes que yo dispongo este de formar parte de de cárteles como los Ardillos los Guerreros Unidos eh de cuyos miembros han surgido candidatos a diputados y hasta presidentes de legislaturas en las entidades federativas eh ahí están las redes del narco y del poder esto esto da pie a este término narcopolítica personajes de la mafia ligados al poder o personajes del poder que al mismo tiempo representan intereses mafiosos esto esto realmente ha ido escalando mucho a lo largo de los años este antes se hablaba de que de que el poder criminal corrompía al poder político para mantener a salvo sus intereses pero hoy vemos que el crimen organizado ya es gobierno en muchos municipios son más de dos mil dos mil doscientos municipios en el país yo recuerdo un dato que ya era escandaloso en el 2010 el área de estudios municipales del senado de la república llevó a cabo un diagnóstico de cómo estaba el comportamiento criminal en los municipios y bueno la conclusión fue que en aquel momento el 60% de los municipios estaban gobernados por autoridades ligadas directa o indirectamente a alguna modalidad del crimen organizado fue tan preocupante aquel diagnóstico que incluso el presidente Felipe Calderón ordenó bueno solicitó un estudio a una universidad italiana para analizar la posibilidad de desaparecer la figura del municipio libre en México porque era según según se dijo entonces era el primer eslabón de la escala del poder que ya estaba totalmente infiltrada por el crimen y estamos hablando de hace 12 años es decir este problema ha ido evolucionando de tal manera que bueno pues los narcopolíticos ahí están algunos gobiernan otros ya gobernaron algunos están presos otros ni siquiera investigados Ricardo en donde encuentran el libro como encuentran lo que escribes en donde te puede buscar la gente mira el libro ya está circulando hace un mes en las principales librerías del país también está la opción electrónica esto ya dependerá de la preferencia de cada lector y me pueden encontrar en arroba rravelo 27 ese es mi twitter y este y en la página de sin embargo cada semana los viernes publico una una columna sobre temas de inseguridad narcotráfico y crimen organizado yo sé que tienes muchos amigos muchos colegas mucho respaldo por cierto le mando un saludo a Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela pero también quiero que sepas que hay un espacio humilde en redes sociales en medios digitales como Sin Censura que también siempre está dispuesto a escuchar todas las voces todas las voces Ricardo Ravelo y pues no sé si te quieras despedir con algún mensaje algún comentario con que con que te despides tal vez incluso un un una invitación no sé creo que esto de Enrique Alfaro nos deja todos literal con el Jesús en la boca porque puede sentar un feo precedente si se le solapa a este personaje las amenazas en tu contra ¿con qué cierras Ricardo? Bueno simplemente que agradecer sobre todo agradecer las muestras de apoyos de amigos seguidores colegas medios espacios como este Sin Censura que han abierto las puertas para dar mi punto de vista sobre esta situación que se han mostrado solidarios porque bueno como se ha comentado ya muchas veces en distintos espacios no es la primera vez que que un político amenaza un periodista en el caso de Alfaro ya son varios los que han enfrentado la virulencia del gobernador y solamente pues agradecer agradecer las muestras de apoyo porque creo que si no estamos unidos en situaciones como estas pues realmente las cosas se pueden complicar todavía más ¿no? Es lo que puedo decir mi más amplio agradecimiento a todos mis colegas a todos los medios redes toda la gente que se ha expresado apoyando este esta situación este momento difícil que estoy enfrentando que yo espero que bueno se va se va a resolver se va se va a acomodar ya este estamos viendo algunas posibilidades de lo del mecanismo ya les informaré próximamente qué decisión tomaré pero mientras tanto el creo que la mejor protección que puede tener un ser humano y en este caso yo como periodista pues es es el apoyo de buena parte de la gente que se ha expresado muy positivamente Te agradezco por la confianza y por tu generosidad por esta larga charla para Sin Censura Ricardo Ravelo estamos solidarios estamos al pendiente un abrazo un abrazo y muchas gracias gracias es Ricardo Ravelo periodista experto en temas del crimen organizado hablando con nosotros sin censura me dice Toño